La máquina humana, Jeff Cavalier, uno de los mejores entrenadores a nivel mundial. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a ejercitarte para obtener el cuerpo que tanto deseas? ¿Una hora? Quizás dos. Para aquellos perezosos que se lo piensan dos veces, hay alternativas más cortas y este entrenador es todo un experto diseñando rutinas para conseguir un cuerpo marcado en menos tiempo de trabajo. Jeff Cavalier es el cerebro detrás de la fuerza. Este entrenador personal, gurú del fitness y estrella de redes sociales puede ser tranquilamente considerado uno de los hombres más tonificados de internet. A simple vista, sus índices de grasa corporal son escasos. Su fibrosa musculatura está tan a flote que puedes notar cómo se marca bajo su piel con lujo de detalles. Lo mejor del caso, solo necesitas algo de tiempo y mucha constancia. No te preocupes, con él la premisa es hacer un entrenamiento realmente duro en un tiempo realmente corto. Así que a darle sin excusas, mi amigo. Jeff nació en Connecticut y descubrió su pasión por el fitness a temprana edad gracias a Arnold Schwarzenegger, además de otras estrellas del cine de acción y culturismo. En la secundaria, comenzó a levantar pesas con el objetivo de mejorar su físico y rendimiento en sus deportes favoritos que eran el béisbol y el fútbol americano. Se graduó de la universidad con una maestría en terapia física y trabajó como fisioterapeuta de los Mets, un popular equipo de béisbol del que era muy fan. Con todo su conocimiento, decidió desarrollar su propio sistema de entrenamiento bajo el nombre de Ethlinex, enfocado en invertir menos tiempo en rutinas más intensas. Tiene una brutal rutina para conseguir esos abdominales que tanto has deseado y dura apenas 6 minutos y medio. La pregunta es, ¿serás capaz de completarla? Cada ejercicio deberá ser ejecutado durante 60 segundos con un descanso de 10 segundos entre cada uno. Si ya estás listo, ¡vamos al lío! El primer ejercicio es dos piernas arriba y una baja, alternando tal como muestra el ejemplo. A continuación, realiza pistones giratorios. Prosigue con Amphrey Talks, Starfish Crunch con rotación, abdominales con las piernas en ángulo de 90 grados y finaliza con otra ronda de Starfish Crunch. Dinos, ¿fuiste capaz de completarla? Esta es solo una muestra de las cortas, pero potentes rutinas que podrás encontrar en su canal de YouTube, donde cuenta con 12.8 millones de suscriptores y subiendo. Respecto a su alimentación, a Jeff le gusta tener 6 comidas pequeñas durante el día para mantener activo su metabolismo y desde luego, mantenerse delgado todo el año. Sus platillos incluyen principalmente proteínas magras, frutas, verduras y carbohidratos complejos. Si lo tuyo es entrenar menos, pero a mayor intensidad, tal vez te convenga darte una vuelta por las redes sociales de Jeff Cavalier. ¡Descuida! Luego nos agradeces. Hasta el día de hoy no he encontrado una cura para mi adicción al fitness. Tampoco estoy seguro de querer una.